Oye, ¿viste cómo me rifé? ¿Viste cuántos goles metí? Soy todo un crack. Sí, no manches, metiste muchísimos, pero cerca de la portería. ¿Pero qué tiene? Son goles, ¿no? Pero eso qué, eso no se viene a presumir. Presume cuando sean goles de larga distancia, con efecto, de tres dedos, pero afuera del área grande, no el área chica. Pareces cazagoles. Alita sea, tienes razón. Oye, voy a hacer algo al respecto. La próxima vez que me veas, te sorprenderé. A ver. ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Espero no se encuentren muy bien. Yo soy Capi y el día de hoy en Titanes vamos a ver un espectacular y grandioso video para todos aquellos que quieren marcar grandes golazos. Así es, aprenderemos cómo marcar goles desde larga distancia, desde fuera del área y principalmente hablaremos de dos maneras bastante sencillas de hacerlo, con tiro potente y tiro con curva. Hablaremos más a detalle en este video sobre eso y por supuesto voy dejando tu grandioso like para apoyarlo. Así que sin más por agregar, comencemos con el video. Técnica tiro potente Comenzaremos por supuesto con una técnica bastante efectiva que es importantísimo que debemos de aprender. El tiro potente es fundamental si es que queremos marcar goles a larga distancia. Ya que nuestro objetivo aquí es complicarse a lo más posible al arquero, por lo tanto, entre mejor hagamos el disparo con mejor técnica, con mayor potencia va a salir ese tiro. Vamos a comenzar colocando nuestro pie de apoyo a un costado del balón, ni tan lejos del balón, ni tan adelante, ni tan atrás. Ya que si hacemos todo lo contrario, por ende, saldría súper mal ese disparo. Por ejemplo, si ponemos nuestro pie de apoyo demasiado adelante, el balón nos va a quedar atrasado, por lo tanto será incómodo y no va a salir nada potente ese disparo. Y por el contrario, si nuestro pie de apoyo queda muy atrás y el balón muy adelante, no será incómodo para nada, pero no va a salir nada potente. ¿Por qué? Porque no estaremos aprovechando bien la trayectoria de nuestro pie y cuando llegue el momento de impactar nuestro pie con el balón, ya no tendrá tanta fuerza. Y en cuanto a la zona del pie, les recomiendo que sea la parte interna y la zona del empeine. Entre esas dos zonas, que sea el impacto, es una zona bastante amplia, bastante cómoda, en la que puede tomar mucha potencia el disparo. Y en cuanto al balón, tendría que decirles que es justo en el centro, ya que si le damos demasiado abajo, corremos el riesgo de que este balón se vuele por tanta fuerza que le vamos a imprimir. Ahora bien, si queremos elevarla, podemos utilizar justamente la zona media del balón y darle un poquito más abajito para que este se eleve justo lo necesario. Técnica tiro con curva Para la técnica del tiro con curva es muy similar a la anterior, pero en este caso vamos a cambiar un poco la zona con la que impactamos al balón. Aquí solo lo vamos a hacer con parte interna, omitiremos totalmente la parte del empeine. Y el golpeo ya no sería tan directo, en este caso sería de esta manera como lo están viendo en su pantalla. Esto con el fin de que el balón tome un efecto con curva, digamos que tiene que recorrer el balón desde la parte delantera, algo así como la zona de los dedos hasta la zona del talón. Tenemos que darle de esta manera al balón, simulando una tipo cachetada, para que el balón gire en el aire y tome el efecto con curva. Respecto a la zona en donde tenemos que golpear al balón, como lo vamos a hacer con estilo con curva, es muy diferente a la pasada, ya que aquí si le das, por ejemplo, muy a la izquierda, el balón saldría un poco a la derecha, y si le das muy a la derecha, el balón saldría brutalmente hacia el lado izquierdo. Por lo tanto yo te sugiero que pruebes distintas zonas del balón en donde golpearle, con este efecto por supuesto, para que dependiendo la situación del partido, tú sepas cuál es la ideal para golpearle en ese momento. Práctica. Y ya que sabemos lo necesario para ejecutar estos disparos, no hay más que practicar. No hay otra forma para mejorar en este ámbito, tenemos que estar constantemente practicando nuestros tiros, varios días a la semana, en distintas zonas del campo. Y te sugiero que lo vayas haciendo en tres etapas. Etapa uno sería con el balón estático, sin moverlo, esta sería la forma más fácil de comenzar a practicar tus tiros, digamos que simulando un tiro libre. La etapa dos sería en movimiento, simulando alguna situación de juego en la que tienes que conducir el balón a velocidad, y que por supuesto tengas que hacer este disparo. Y la número tres sería tal vez un poquito más realista, realizar algún amague, algún regate, igualmente a velocidad, para que concluyas con un disparo con mucha potencia. Así que crack, te sugiero que cuando entrenes lo hagas en estas tres etapas, y por supuesto en distintas zonas del campo, para que cuando llegue la hora de tus partidos estés más que preparado. Tal vez ustedes no lo crean, pero yo pienso que este es el punto más importante. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues déjenme decirles que tal vez ustedes tendrán la mejor técnica del mundo, la mayor fuerza, el disparo más potente. Miles de horas de entrenamiento ejecutando disparos, pero si a la hora de la hora, en momentos importantes, no tienes la confianza para hacer el tiro, todo lo demás se irá a la basura. ¿What? A muchos les pasa que tienen ya la oportunidad de hacer un gran disparo, y simplemente no se animan. A veces prefieren dar un pase, o simplemente se quedan congelados de hacer o no hacer ese tiro, y de aquí a lo que piensan, ya les quitaron el balón. Lo único que puedo decirles es que si ustedes tienen una excelente técnica, y llevan bastante entrenamiento, lo que deben de hacer es relajarse dentro del partido. No deben de presionarse, al revés, deben de confiar en sus habilidades, ya que tanto entrenamiento seguro no los defraudará, y créanme que su cuerpo sabrá qué hacer en esos momentos. Pero si ustedes se estresan y mentalmente están preocupados, no podrán desempeñarse con fluidez. Así que crack, no dejes que esto te detenga, y mejor relájate y anota goles como todo un crack. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. No olviden practicar estos disparos, para que a la hora del partido vayan más que preparados. Por supuesto no olviden apoyar este video con el botón de like, y también dejar aquí abajo sus comentarios, porque los estamos leyendo todos. ¿Qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes? ¿Qué les pareció por supuesto este video? También el estarnos siguiendo en todas nuestras redes sociales, porque estamos subiendo videos todos los días de fútbol, que por supuesto ustedes no se deben de perder, ya sea en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados estamos presentes. Y bueno cracks, yo soy Capi, espero practiquen muchísimo todo lo que vimos en el video del día de hoy, y nos estamos viendo la próxima. ¡Gracias!